Pilla el estilo, me parece que es un fallo y se para, quieres pillar el estilo que traje, sabes que te va a matar porque es la esplanada Hermano he sacado piedra, otra vez hijo de perra, la próxima te va la cara Yo, yo, como que me va la cara más jara, creo que no puedes, cada vez que yo en un momentito tengo el estilo y la foto es así de entretienes Tú que me estás comparando de la esplanada, yo fundo la esplanada donde he cementado toda la plataforma de las niveles M aún me espeisches man'l pppp', ya le dilo que suelto en el patrón Tú me hablas de entretener ole tu huevo bro si tu mayor entretenimiento es estar en casa con la xbox Dios, dime las flipo que telas, madre mía, que viciadas me las pego las noches enteras Pero es que prefiero hecho que matar a zombies y pegar hostias ajenas Dime las flipo que telas, eso dices parce, pero lo tuyo sí que es caso aparte Me la flipo que pelas, eso me dice parce Sobre todo que telas, pero a la hora de limpiarse Yo, pero que dice pelazo pringado Pero yo creo que esto si es distinto Es verdad, me dice de la tela y de la marinera Le he pegado pollada al gato egipcio Vaya mierda que dices pavo Abro de tela y te la chupo por 50 centavos Por 50 centavos hermano Porque a todos ya se las chupan Yo, yo, pero tú tranquilo mal Espera te voy a matar con este tilazo todo bueno Con publicidad subliminal Recuerda de Mo y ese que al final se descubrió Que era homosexual Y eso Cambia de base Cambia de base Le p***as de mierda Le p***as de mierda Otra letra Ha volvido Ha volvido a poner un no Ha volvido Yo, yo, yo Es que es para el bloque de copa No sé qué vas, no sé, no sé qué vas Yo, yo, yo Yo, yo, yo En 3, 2, 1, y yo Yo, yo, yo En 3, 2, 1, parguela Espera, trofazo frontera Si no puedes competir con este tilazo Todo bueno que te gano tela Ey, nega Eres el que ha venido a ganar Y yo el que ha ido a esperar Pa' que eso no suceda Cállate si eres su careta Vienes la barrafada si nadie te respeta Espera que el ritmo entra y ya te arremeta Que no te doble te ponete momentos o careta Pero siempre te traba pana Porque se te rebotan todas las croquetas Yo Pero que croqueta, nega Porque en un momento me parece que gano Oh, oh En este tilazo, feo, feo Porque me parece, hermano, que a ti no te consuela Es verdad, es verdad, es verdad Te voy a ganar con esto Me parece nega Claro que te gano como una croqueta Porque estoy ganando con la receta que me da la mamibuela Ay, 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 ay Que zapas a dos niggas Tengo el estilo y balas de calibre Ay, ay, ay Yo, yo, yo Soy el hardcore rapeando Parece que he estado a un puto ufe libre Eres un pringado pana Eres un pringado pana Yo soy el que entra al ufe libre Y este es el tonto que nos los paga Anda, anda Pero tranquilo que con esto daba No me digas de don G Al don Gato es al que me follaba Váyate, hermano, en este free Ritmo bacano pa' por venir Tú que quieres decir Si te vengo a partir Si sabes que yo el puño el beat Hermano Tú me hablas de pagar pipí Si tus padres están tomados Como sueldo cofidís Yo, yo Pero tranquilo, capullo Espera, si en esto lo fluyo Cada vez que yo te lo puedo meter Con un momentito, mira, distribuyo Todo el estilazo, men Espera, si yo te gano al capullo La putada de mi vida Yo pago lo mío Y a ti te mantienen los tuyos Última A mí me mantienen los míos Y que pasa todo por culo Me parece que yo entro en el beat Porque si yo que soy un chulo Hermano A mí me mantienen chulo Mientras sigan estudiando Se llama confiar en mi futuro Tiempo ¿Hace un levantamiento de manos o no? ¿Mera? Sí, sí, lo levantáis ¿O hace así? ¿No es el delito? ¿No me verás? ¿Puedo? Antoño, que gane Jarko Que solo tengo el izquierdo Gracias Pasas a Jalea Pasas a Jalea Pasas a Jalea Que le han tomado contra Jarko Recuerda Perdón Estaba de una cara Tengo la presidencia En el poniado Y no No hayan comisado No hayan comisado Pero no sabéis Una puta mierda Y no hayan comisado Viva me entraba 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 Bato, se la ponte y el padre. A la venga, ve tres. ¡Tres, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Réplica! Y para eso cuentas hasta diez. Me cago en... Se nota el mal rollo, se nota el mal rollo. Hermanos, enamoraos de la bola de discoteca. Hermanos, en la tarima hemos compartido premios, niga. Pero pa' ti se necesita un bidón de gasolina Yo, pero menudo desfase Vaya, entro con estilazo y clase Super Saiyan Es verdad, yo soy la bola de discoteca Bailas cual la llama con el pase de batallas Hermano, eres un mierda si te arremeto Que me hables de Goku, Sokaceto Me parece, te la meto de pleno Eres Goku, Super Saiyan de relleno Yo, pero tranquilo, my mega Si yo entro en este estilazo y voy a juntar las piezas Sabes por qué soy como Goku Pues gano al infierno con Aureol en la cabeza Hermano, me parece, te rompo Porque vengo en la esplanada, pana Y te clavo los combos Sabes por qué tú eres de Dragon Ball, tonto Porque has llenado la cultura de tropos Yo, pero tú tranquilo, hermano, Sokabrón Has dicho esplanada tres veces en un patrón Pero sabes por qué Darko hoy queda campeón Porque gana la inteligencia o la ausencia de información La ausencia de información Tú me dices pana, pero me parece que yo te mato Si que tú estés en el final de este campeonato No era lo desnale, esto es error 404 404 en el ataúd Lo raro no es que esté yo Es que hayas llegado tú Pero tranquilo Que alguna vez es como piro El 13, el déjà vu Lo raro es que en el ataúd Hostia, vaya relleno que has tirado Y me tiras a mí, negue Lo raro es que en el ataúd Te quema el Jarco Y que no sea XL Última Muy bien, muy bien, negue Pero tranquilo Porque con esto creo que a ti te la meto Es verdad, es XL Cateto Soy el secundario pop Teniendo este plan secreto Tiempo Me ha gustado Me ha gustado Viva el Minecraft Viva Hitler Viva Hitler Viva Hitler Viva los fachas Viva los fachas Viva Hitler